Si le diste click a este video es porque sabes quien es Warren Buffett. Y si no lo sabes te lo voy a definir con una sola palabra. Leyenda. Es una fucking leyenda en el mundo de las inversiones. Sin embargo y con todos estos títulos de honor, también le pegó fuerte la crisis por el COVID-19. Su empresa perdió valor por 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares. Y todos estamos muy interesados por saber que acciones está comprando o que acciones tiene en mira Warren Buffett. Información que no vamos a poder conocer hasta mayo cuando presente los resultados ante la Comisión de Valores Norteamericanas. Sin embargo el Wall Street Journal publicó hace muy poquito que Warren Buffett está mirando con mucho cariño la industria del ocio y el entretenimiento. Que han entrado en una profunda crisis financiera debido a esta pandemia que estamos viviendo. Ya todos deben saber que esta empresa está líquida. Warren Buffett está líquido y dispone de aproximadamente 128 mil millones de dólares en efectivo. Y como todos ustedes se deben imaginar va a ser una gran inversión. Y esta crisis lo va a catapultar a volverse más rico de lo que ya es porque estamos frente a una oportunidad quizás única en la historia. Si le damos una mirada a la cartera de Warren Buffett podemos ver que tiene una posición muy fuerte en Apple, en Bank of America, en Coca-Cola y en American Express. Apple fue la que menos golpeada estuvo, bajó aproximadamente un 19%. Mientras que Bank of America un 42%, Coca-Cola un 28%, American Express un 36% y Wells Fargo un 48%. Es decir, sus principales posiciones fueron muy golpeadas por esta crisis. El Wall Street Journal a raíz de un montón de entrevistas y conferencias y toda la información que se pudo recabar de parte de Warren Buffett en este último tiempo. Sostienen que si bien hay un abanico inmenso, gigante de posibilidades de inversión, Warren Buffett tiene el ojo puesto en aerolíneas como ser American, como ser United, como ser Delta. Aunque había comprado Delta y la vendió. Delta fue vendida por Warren Buffett hace muy poquito y Southwest lo mismo. Por otra parte, también está muy interesado, según este medio de comunicación, en toda la industria de los cruceros, como Carnival, Royal Caribbean y demás. Y por otra parte, seguramente esto se les pasó a la gran mayoría, la industria hotelera. La industria hotelera fue muy golpeada y tanto el Hilton como el Marriott, como el Cesar Palace, como Cines, como puede ser la compañía Cinemark o AMC. Todas fueron muy golpeadas y están siendo muy bien vistas por el holding bursátil que tiene Warren Buffett. Y claro que esto es así, ya que por ejemplo, el Marriott reportó una caída del 75% en ingresos en la mayoría de sus mercados debido a la propagación del coronavirus. Mientras que el Cesar dio a conocer que recortará 3.200 empleados a medida que las autoridades de Estados Unidos intensifiquen las medidas de distanciamiento. Así están todas estas empresas sufriendo pérdidas impresionantes. La empresa Boeing, de hecho, se encuentra entre las más golpeadas con las mayores pérdidas en el mercado accionario norteamericano. Muy probablemente el Estado norteamericano salga a salvarlas, ¿verdad? De hecho, Boeing solicitó un rescate de no sé cuántos miles de millones de dólares al gobierno para reducir el impacto. ¿Cuál es mi opinión en relación a esto? Que más temprano que tarde vamos a superar esta crisis y muy probablemente los aviones sigan funcionando, los hoteles van a seguir funcionando. Quizá demore un poco que todo vuelva a la normalidad, pero más tarde o más temprano va a volver a la normalidad. Y la gente va a seguir usando aviones y va a seguir usando hoteles y va a seguir yendo al casino y al cine. Vamos a volver a la normalidad y muy probablemente el Marriott vuelva a facturar lo que venía facturando hasta antes de esta crisis. Muy probablemente Boeing recupere toda la pérdida que tuvo en el mercado. Entonces sí, muy probablemente Warren Buffett esté mirando todas estas empresas con cariño porque son una clara oportunidad frente a un problema temporal. Acá la empresa no está mal, las empresas no están mal, el Hilton no está mal. Es la circunstancia, es un problema temporal que llevó hacia abajo a todos los instrumentos financieros, a todas las acciones, a retrocesos muy grandes. Esto se va a normalizar y Warren Buffett probablemente sea mucho más rico en unos años, si es que sigue estando entre nosotros, de lo que es hoy.